hola cómo les va bueno vamos a ver el último caso que serían límites infinitos en el infinito vamos a ver sólo dos casos y les dejo los otros dos para que los trabajen ustedes si es muy análogo vamos a ver este caso de el límite con x tendiendo a más infinito de una función f de x que da igual a más infinito que sería para esta gráfica esto va a pasar si solo si qué pasa para todo m mayor que cero vamos a marcar este un m mayor que cero en la gráfica si un m mayor que cero va a existir un n que va a depender de m y también va a ser mayor que cero entonces fíjense en que este m está cortando la gráfica en este puntito si proyectamos este punto sobre el eje x y obtenemos este n que depende de m y que también es mayor que cero tal que si x es mayor que n o sea si yo agarro algún x cualquier x que sea mayor que n que va a pasar f de x va a ser mayor que m bueno veamos que esto se cumpla agarro un x que sea mayor que n proyectamos sobre la gráfica me fijo donde la corta proyecto sobre el eje y obtenemos el valor de f de x y efectivamente es mayor que entonces esta sería la definición y esta sería su interpretación gráfica si bien vamos a ver ahora este caso cuando el límite con x tendiendo a más infinito de f de x y el resultado me da menos infinito que esta sería la gráfica si o sea la variable x tiende a más infinito y la gráfica se nos va hacia menos infinito cuando pasa eso esto va a pasar si solo si para todo m mayor que 0 acá lo marcamos en el lado negativo por eso es que al m mayor que 0 le ponemos un signo menos porque estamos en el lado negativo si bien va a existir un n que depende de m mayor que 0 tal que para para x mayor que n f de x va a ser menor que menos n entonces veamos para x mayor que m que n f de x me queda que es menor que menos entonces esta sería la interpretación gráfica queda faltarían plantear ambos casos para cuando la variable x tiende a menos infinito que eso se los dejo para ustedes pero si se dan cuenta lo van a hacer sin ningún problema porque es muy parecido el caso si es lo mismo pero plantear hacia el otro lado sea menos infinito espero que se haya entendido y si no cualquier duda estoy a su disposición